¿Los fanáticos de LPBW dicen que la historia de Matiam y Roloff está escrita? Ver por qué. Los fanáticos de LPBW creen que la historia de Matiam y Roloff está totalmente escrita. Después de ver un adelanto de la próxima temporada, sienten que no hay forma de que esta historia sea cierta. Siga leyendo para averiguar por qué. En caso de que te hayas perdido las noticias, los Roloff están de vuelta en TLC. La nueva temporada de Little People, Big World se estrena este mes. Entonces, TLC ha estado compartiendo muchos clips de la nueva temporada para mostrar a los fanáticos lo que le espera a la familia. Por supuesto, habrá muchas imágenes de la granja, y las acaloradas discusiones sobre quién se hará cargo de la propiedad. Además, Tor y Isaac Roloff esperan al bebé número 3. Su hijo pequeño, Jackson, también está siendo operado. Una historia sobre Matiam y Roloff ha llamado mucho la atención. Sin embargo, un clip reciente tiene a los fanáticos convencidos de que todo podría estar escrito. Los fanáticos de LPBW están gritando TLC por la historia con guión de Matiam y Roloff. En Instagram el lunes 2 de mayo, TLC compartió un nuevo clip de la próxima temporada de LPBW. Ami y su nuevo esposo, Chris Marek, están juntos en el auto. Ella explica que Mati y su novia, Karin, compraron boletos para ella y Chris para ir a Arizona. Los boletos de avión estaban incluidos en una canasta de regalo. Ami no está tan segura de esta cita doble, como puedes ver en el clip a continuación. Este regalo y viaje generó algunas preguntas en las redes sociales cuando los fanáticos se dieron cuenta de que las dos parejas podrían haber viajado juntas a Arizona. Ahora los fans están cuestionando una vez más esta historia de LPBW. Muchos de ellos sugieren que Matt y Ami solo acordaron hacer este viaje juntos para el espectáculo. Uno escribe, supongo que es todo por el espectáculo cara de desaprobación. Alguien más agrega, Soscriptit. Seguro que para los índices de audiencia de televisión, harán cualquier cosa, dice otro fanático de LPBW. Parece que un fanático de TLC está totalmente harto de las historias escritas y escribe, ya superé este programa. Ya no hay nada real en él. Entonces, ¿estás de acuerdo con los fanáticos en que esta historia podría escribirse? ¿O crees que fue genuinamente idea de Matt, y Karin invitar a Chris y Ami a su viaje? Cuéntanos tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Puedes ver el tráiler completo de la temporada 23 de LPBW a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.